...y ahí vemos a Luis Elias que siempre sale con música setentera, es el DJ del Entra Gym. Es el DJ. Sale bailando, rap show, el disfruto, cada pelea. En el entrenamiento. Somos a Teatro de Tey de nuestro tercer combate de la norma en la categoría de peso, Oscar. 31 años para Luis Elias, 26 para el Canelo Ramírez, 5-3 para el Canelo, 6-0 para el Peruano. 5 centímetros más altura para el Peruano. 5 centímetros más altura para el Canelo y 5 centímetros que favorecen a Luis Elias en el alcance. Lion Perú, Luis Elias. Y ahora, le damos a los panelistas. ¡Aplausos! ¡Vámonos! Primer round, primer asalto, Canelo Ramírez con el tape azul, Luis Elias de Perú con el tape azul. ¡Aplausos! 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 ¡Buenos golpes de pata del canelo! Y el final de Luis Elías PIB la rebí directamente cuando hace el pinch. ¡Buenas patadas de Luis Elías! ¡Qué rodilla y qué golpe de Luis Elías! izquierda a derecha, le saca el bucal era el de Luis está en todo Luis Elias que buena patada de Luis Elias lo va a finalizar increíble damas y caballeros el de Chiclayo Perú que se sube a la jaula y como siempre se vuelve loco por la vía del knockout en el primer asalto le agarró bien el tiempo dentro de lleno ese golpe ya and still undefeated from Chiclayo Perú Luis Elias